Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video En el capitulo del dia de hoy vamos a ver algo bastante interesante Algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados El dia de hoy vamos a hacer un poco de tuning a todos estos vehiculos Que son baratos, que son un poquito chatarra, a los cuales no les encuentra sentido Si mira como este, este cuesta diamantes, en fin Todos tenemos este tipo de carros que son feitos Y no sabemos como arreglarlo, por ejemplo este miren como yo lo tengo Estilo militar, si el ejército, se ve muy genial no Y el dia de hoy les voy a enseñar como modificar estos vehiculos feos Con poco dinero, asi que nada, que corra la intro y vamos a darle Antes de empezar tenemos que recaudar algo de dinero para hacer estas modificaciones Como ya saben la misión numero 6 es la mejor, es la preferida en estos momentos Asi que vamos a hacer unas cuantas misiones Y empezamos con las modificaciones les parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más tarde En esta misión tenemos que hacer dos o tres puntos de entrega Vamos a ir donde nos indica el mapa del GPS Asi que vamos a manejar con mucho cuidado pero con velocidad Es necesario hacer este tipo de misiones porque no hay ninguna otra manera de recibir dinero Hasta el momento Y nos encantaría que hubieran bancos o tiendas o en fin Asi podemos hacer algún tipo de negociación Bueno, algo asi, ya con los chicos lo hemos practicado varias veces Bueno, ya llegamos al primer punto Aquí cerca ya está el segundo Y por acá está el tercero listo Y nos pagan 4000 Esta es la misión número 8 si no estoy mal Ahora quiero mostrarles una misión que es de mis favoritas La misión número 23 En esta carrera simplemente tenemos que ir de punto A a punto B Y eso es todo Nos van a pagar alrededor de 5000 monedas por llegar sanos y salvos Y dentro del tiempo a la misión Así que vamos a continuar Bueno, como lo prometido es deuda Vamos a iniciar de una vez con las modificaciones Como lo ven tenemos este vehículo que nos va a servir de molde o de modelo en el video del día de hoy Así que sin más preámbulos pues vamos a darle, vamos a meterle modificación Vamos a dejarlo como un auto de tuning, un auto de calle que ande bien bueno Y nada, pues vamos a darle Bueno Bueno, ya una vez que llegamos aquí a nuestro garaje favorito Al garaje número 3 Ya vamos a cambiarle todo el estilo Vamos a cambiarle el color de pintura, la postura, las llantas, todo A ver, vamos a iniciar quitándole los gráficos Esto es necesario para tener una plataforma limpia como lo pueden ver Y vamos a empezar cambiándole el color a un naranja No sé por qué me llama la atención este color Un naranja bien encendido yo creo que en este tono Sí, y vamos ahora a añadirle algunas calcomanías Quiero hacerle un estilo un poco raro, un poco diferente Empezando con este tono azul Vamos a hacerlo más que todo en la parte de atrás Sí, va a ser un coche estilo drifting Y pues vamos a colocarle un estilo así un poco raro, un poco caótico Vamos a combinar algunas figuras geométricas Dejando algunas líneas o algunos espacios entre ellos Si se fijan bien estoy intentando acomodar aquí Para que nos quede el mismo espacio Sí, miren el igual que acá Para que nos queden las mismas divisiones, las mismas luces de color En fin Ahora vamos a colocar en el medio un letrero Me llama la atención Vamos a colocar el nombre obviamente del boss DM A ver con estas letras Vamos a colocar por aquí el boss Y luego esto lo vamos a ubicar en la parte de en medio O bueno, más que todo en la parte trasera Pues en la puerta de atrás Para que se vea más chévere, ¿no? Vamos a cambiarle el color a negro Por aquí el boss kart Cuando lo vean por ahí ya lo van a reconocer Es muy fácil reconocer Aparte que es bien llamativo Y la mayoría de mis autos llevan este Digamos que este nombre del boss Sí, entonces todo el mundo lo puede reconocer Mmm... Ah, ya sé Algo que también me gusta es colocar Por ejemplo A ver, a ver Estas cositas que parecen como barro o tierra Son como si tuviera suciedad la llanta Sí Pero vamos a colocarla de un color como café o algo así Uf, este está apenas Como un color Como un vino tinto chocolate o algo así Miren, como si tuviera manchas de óxido de barro Ah, está quedando muy bueno Eso me gusta Ahora Mmm... Vamos a colocar de pronto unos logotipos Que a mí me gustan Como por ejemplo este Es una marca De frenos Sí Vamos a colocar aquí un Unas letras Y esto por lo general va de color blanco Y el fondo Que es este de acá va de color rojo ¿Ven? Ahí está la marca de frenos Me gusta siempre colocarle este tipo de cosas Pues a los autos Este tipo de marquillas como patrocinadores Y ahora vamos a colocar un patrocinador muy reconocido Que es este de la marca GoPro Si Vamos a hacer también el logo De las cámaras GoPro Que la verdad es un poco complicado Pero una vez que lo entiendes Es muy fácil Mira Bueno, ya casi lo terminamos Y como lo ven Se está haciendo de noche Es mucho más complicado Modificar cuando es de noche Así que vamos a darle los últimos retoques Vamos a mover esto un poco hacia adelante Y ¿Saben algo? Me gustaría colocar aquí De lo que era De pura locura Vamos a colocar acá El número de suscriptores Que llevamos hasta el momento Que la verdad Son bastantes Estamos esperando Solo por 10 personas más Para hacer la gran fiesta De los 500 suscriptores Ya sé Yo había dicho Que íbamos a hacer una fiesta De los 400 Pero es que subimos muy rápido En una semana Y no No alcanzamos a concretar A todos los participantes De esta fiesta Y bueno Públicamente les hago la invitación Para que este fin de semana Celebremos todos juntos Los 500 suscriptores Yo sé que Logramos la meta Yo sé que sí Ya una vez que logramos Hacer publicidad O spam Vamos a continuar aquí También con un poco de publicidad Dentro de Madaud Para que todo el mundo Reconozca Donde vamos a Modificar o a tunear Nuestros coches Obviamente En el garaje número 3 La mejor opción Que pueden encontrar Ahí pueden encontrar Al boss de M Quien les habla Pueden encontrar a Edgar Pueden encontrar a Alejo A Killer A muchas otras personas Que también modifican Muy muy bien Y bueno Vamos a continuar Con la parte de atrás Tenemos que hacer De pronto Vamos a cubrir Esta línea azul Que no me gusta A cambiarle el color Del capot Pero no No le vamos a cambiar El color como tal Sino que lo vamos a plastificar Le vamos a colocar Un vinilo Esto está muy de moda Vamos a ubicar Lo que nos quede Bien centradito Y encima de esto Le vamos a colocar Obviamente La palabra El boss de M Y lo vamos a ubicar Rápidamente Acá en el centro Yo creo Si Yo creo Es algo rápido Sencillo Como para que ustedes Vean Una idea De como modificar Sus vehículos Si Estos coches Feitos Como hablábamos Al principio Del video Pues básicamente Así es como va quedando Si Tengo una idea Voy a cambiarle Ahora supongo Los rines Los neumáticos A ver Que tal los ve De pronto El diámetro La altura Uy Chequen esto Chequen esto Esto es de un color Bien llamativo A ver Aquí donde dice Ray 2 Aquí vamos a cambiar El color general Uy Morado Ah me gusta Me llama la atención Soy un chico arriesgado Y me gusta este color Así que lo vamos a poner Morado Con unos brillos blancos Se ve bien culero Upa Upa Así blanco Se ve bonito Bien Ahora Quisiera cambiarle También los neumáticos Aquí donde dice Tired Vamos a conseguir Unos que se llaman Trackers Estos Trackers Se ven muy buenos Uf Y es una cuenta Bastante grande A ver Muchos me dicen Que si el pago fantasma Funciona o no funciona Miren esto Solo estoy pagando 100 Y funciona Quedaron todos los gráficos Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Arreglarlo Para tener Completa seguridad De que va a quedar guardado Y miren esto Así es como queda Nuestro coche Así es como queda Nuestro vehículo Chatarra Después de un par De gráficos De unos cuantos dólares Cuanto nos costó 100 dólares Apenas Después de darle un par De vueltas Por ahí Decidí colocarle Una capa oscura Mucho más abajo Aunque había gente Que no creía Que era yo Y por esto mismo Tuve que irme Porque estaban Molestándome mucho Pero bueno Seguían con sus cosas De que no era yo No era yo Pero aquí está La prueba De que si Era el bot Y así es como quedó Nuestro vehículo Nuestro coche Muy chatarra ¿Cómo lo ven? Al final le coloque En la parte de atrás Una franja negra Que lo hace ver Mucho mejor Y ahí está El boss card 490 subs Vamos subiendo Gracias a ustedes Gracias a todos Los que ven Por primera vez El contenido Ya saben Comenten Compartan Suscríbanse Y Descarguense yo Si quieren jugar Conmigo Descarguense yo Y nos vemos A la próxima ¿Les parece? Hasta aquí El video de hoy Mi nombre es el boss Y nos vemos A la próxima Adiós Miren esta es la camioneta Que les digo Que quiero Modificar Con Con el traje De Monterrey ¿Te acuerdas Killer? Tú la tenías Si Yo la había hecho De Es que me gustó Mucho esta Que está acá Esta que Esta la hiciste Tú out Y esta me gustó Mucho Pues La verdad Me gustaría Que hicieras La patrulla Porque Así como esta De Monterrey Está súper bien Yo tengo esta misma patrulla Está muy bacana Y Como esta Como esta camioneta Que está acá Si Me gustaría hacerla Pero entonces Ahorita Ah Mírala Esa era la patrulla Que yo decía Y de ahí Me gustan todas Me gustan todas Pero Obviamente La verdad Le iba a decir Que las de Colombia Me gustan más Pero esta Que está aquí De Monterrey Está muy bacana Parece Está muy chévere Esta de Monterrey Esta que hiciste Tú está muy bacana Me gusta mucho Tengo la misma Pero Le puse Otra capa De vinilo arriba Y le hice Todo el vinilo Esto Eso fue lo que Explicamos en el video ¿Verdad? Es lo mismo Que esta Esta debajo De todos estos Vinilos Que tiene Patrulla de Colombia Debajo Tiene la Raptor Pero está muy bacana Y la que siempre Me ha gustado Es esta que está aquí No sé por qué Pero siempre Me ha gustado Esta patrulla La próxima Le puse La próxima Le puse Le puse